¡Hola amigos! Bienvenidos a Dices Tú Que No. Hoy vamos a preparar unos aros de cebolla de campeonato. Espero que os gusten. ¡Hasta ahora! Los ingredientes que vamos a utilizar son una cebolla, harina, pan rallado, un vaso de leche entera, un huevo grande, una cucharada de levadura química, pimienta y sal. Bueno, pues ya estamos aquí y lo primero que hemos hecho ha sido cortar la cebolla en trozos como podéis ver gorditos y lo hemos dejado de esta manera para que veáis cómo se separa nuestros aros. La parte del centro la desechamos y aprovecharemos para hacer un sofrito o una ensalada o lo que queramos. Lo que nos interesa son los aros más grandes. Entonces la manera de quitarlo es ir empujando. Como veis es muy fácil y así hacemos todos los aros. Como veis, aquí tengo de una cebolla, salen unas buenas raciones. Pues nada, pues lo siguiente que vamos a hacer es en la harina que teníamos para la harina en esto, echamos la levadura química y una cucharada, una cucharadita de sal. Vale. Y todo esto lo vamos a remover bien para que se mezcle. Porque ahora en cuanto esté un poquito mezclado vamos a pasar los aros a los aros y los vamos a pasar a ese recipiente de ahí, para reservarlos para el siguiente paso. Bueno, esto creo que ya está bien. Pues nada, pues el siguiente paso, como ya hemos dicho, es ir pasando los aros a la harina. Los echamos todos, no pasa nada. Ahora esto, lo que estoy haciéndolo poco a poco, pero como esto es casero, no pasa nada porque los metamos todos. Bueno, pues en cuanto los tengamos enharinados, los vamos pasando al bol. Bueno. Pues nada, vamos a seguir enharinando y en cuanto estén enharinados, volvemos. Hasta ahora. Bueno, pues ya hemos terminado de enharinar los aros y el siguiente paso que vamos a hacer va a ser batir este huevo, añadir la leche y echarle la pimienta, para luego mezclarlo con la harina. Como ya hemos utilizado otras recetas, este huevo es de los hermanos Martínez de García, de aquí de Burgos. El amigo Ramiro, que me los suministra, pisó unos huevos excelentes, de granja. Así que nada, ya tendríamos batido el huevo, añadimos la leche, seguimos removiendo un poquillo y le añadimos un poquito de pimienta. Esto luego le va a dar un saborcito muy rico a los aros, a la cubierta. Bueno. Pues esto ya lo tenemos. Y lo que vamos a hacer es mezclarlo con la harina. La misma harina que hemos utilizado antes. Entonces nada, me dejáis que termine de hacer la masa hasta que esté homogénea, que esté todo integrado. Y en cuanto lo tenga todo integrado, nos vamos a freír. Hasta ahora. Bueno, pues ya tenemos preparada la masa. Antes no lo dije. Yo he utilizado leche, pero si queréis utilizar cerveza o un champán o un cava que os haya sobrado de una cena o una gaseosa, también le va muy bien porque eso le va a dar esponjosidad a la masa. Alguna vez que lo empanemos y demás. Puedes utilizar lo que queráis. Yo utilizo leche porque me parece un poquito más fino y más real a los aros que podemos encontrarnos por ahí en los restaurantes de comida rápida. Pues nada, lo siguiente que vamos a hacer va a ser ir metiendo los aros. Vamos metiendo poquito a poco los aros. Dejamos que escurran un poquito. Para que no volte mucho. Y lo pasamos por pan. Ya tenemos precalentado el aceite para ir ahorrando tiempo. Vamos metiendo un poquito un poco. Y nada, vamos metiendo aquí el aro, le damos la vuelta. Y una vez que ya lo tengamos con el pan que queremos, lo metemos. Y girarlo para que no se nos queme. Vamos metiendo. El problema de esto es que lo hacemos mucho tiempo, coge mucha masa y luego tarda en escurrir. Como podéis ver, esto se va haciendo en un boleo. Veis, ya tendríamos nuestro primer aro. Como veis, sencillo y muy, muy rápido. Pues nada, me dejáis que termine de empanar estos aros. Y con esto habríamos acabado. Lo podéis acompañar de la salsa que queráis. Una salsa de mostaza y miel con ketchup, asa barbacoa, la que vosotros queráis, la que más os guste. Y nada, con esto ya teníamos hecha la receta. Lo que decimos siempre, disfrutad de la cocina. Y suscribíos al canal, visitad nuestra página web dicestuqueno.com y si queréis, mandadnos las recetas que queráis que hagamos a nuestro correo que es turecetas arroba dicestuqueno.com que aparece aquí abajo. Pues nada, dices tú que no puedes hacer unos aros de cebolla. Mira, aquí los tienes. La otra. ¡Gracias!